Lo habéis pedido, pedido y pedido, y yo me resistía a hacer este vídeo, pero por fin, aquí está. Me resistía porque esto de el Bronx en Bogotá me sonaba como un chiste, un reclamo publicitario, algo más propio de Culebrón que de realidad. El Bronx real, el genuino, es un barrio de Nueva York multicultural, en el que se hablan más de 75 lenguas. Se precia de ser la cuna del rap y del hip-hop. El barrio se hizo famoso el siglo pasado como sinónimo de precariedad económica y crimen. Eso ha cambiado. El sureste del barrio aún sigue siendo bastante conflictivo y mucha gente prefiere evitarlo, pero el resto del barrio atrae muchos visitantes. En el Bronx está el mayor parque zoológico de los Estados Unidos. En el Bronx está el jardín botánico más importante del estado de Nueva York. En el Bronx está el histórico estadio de los Yankees, el primer campo de béisbol que, debido a su gran tamaño, fue denominado estadio. En comparación con este carismático barrio, el Bronx de Bogotá es... es... Bueno, las comparaciones son odiosas. Baste decir que este otro Bronx es poco más que una calle de 150 metros de larga, donde la criminalidad y la peligrosidad no se remontan más allá de 10 años atrás. De mis años mozos como actor, guardo el agradable recuerdo de participar en la producción de una obra teatral del genial dramaturgo Israel Horowitz, titulada El indio quiere el Bronx. En cuanto comienzo a recopilar material para hacer este vídeo, descubro otra obra teatral relacionada. Esta se titula El presidente visita el Bronx. La obra se representó hace ahora casi tres años, el 1 de abril del año 2013. Trata sobre una visita que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, deciden hacer al Bronx. Uno presiente que esto es culebrón más que realidad cuando la visita es anunciada con dos meses de antelación. ¿Qué necesidad tienen el presidente del gobierno y el alcalde de la capital de anunciar con tanta antelación que van a visitar un sector donde apenas residen 2.000 personas? Ninguna. Tanto la alcaldía como el palacio presidencial están al lado del Bronx. Con presentarse allí y haber avisado una hora antes a los medios de comunicación caso de que quisiesen cubrir la noticia hubiese sido suficiente. Anunciándolo meses antes, están anunciando que van a escenificar algo. Lo que están haciendo es promocionar el estreno de una representación. Tema de este culebrón, mitin político. Protagonistas ya están mencionados, presidente y alcalde. Pero a la sombra de ellos se apuntan un rosario de personalidades políticas que no quieren perderse el ser pistas como parte de esta importante farsa. Por la alfombra roja del imponente escenario del Bronx, desfilan el ministro de defensa, el secretario de salud, mandos policiales. Antes de la representación se le pega un buen fregado al escenario. Se retiran más de 100 toneladas de basura. Que una cosa es la apariencia y otra la limpieza. Los fantásticos decorados del crimen son los apropiados para la ocasión, pero nadie quiere salir de allí con pulgas. Llega el día del estreno y se cuidan hasta los últimos detalles. Horas antes de la visita presidencial, por lo menos 300 policías realizaron una de las más grandes tomas en los últimos meses a la calle del Bronx. Durante la acción policial... A primeras horas de la mañana, la policía, ejerciendo de utileros, hacen una redada en el Bronx y recogen todos esos útiles productos del crimen tan necesarios para la puesta en escena final. Con ellos se fotografían los personajes. ¿Y el argumento de toda esta farsa? Pobre, plano, sin conflicto, aburrido, como corresponde a la seriedad política. Cada político declama alto y claro lo que seguramente ha estado ensayando. Que en un término de 60 días me acaben esas 24 ollas en esas 20 ciudades que ya están identificadas. Vienen a lo que vienen, anunciar lo que quieren anunciar. Nada que no pudiesen haber hecho desde sus propios despachos sin necesidad de montar este culebrón. Pero para esto sirve el Bronx, de decorado. Habrá unas instalaciones en sus primeros pisos de tipo institucional. Allí estará el camat. Intento encontrarle un clímax a esta representación teatral o al menos algo, un detalle, no sé, algo que toque un poco la fibra del espectador. Y me quedo con las palabras del alcalde cuando tras anunciar las reformas inmobiliarias que tiene planeadas para el sector, hace referencia a la belleza. Van a tener una adecuación, no solamente a su interior para que sirvan de alojamiento, sino en este exterior. Hoy ustedes pueden tomar las imágenes de esta calle. Esperamos que en unos meses pueda, cuando ustedes vuelvan a tomar imágenes de esta calle, encontrar belleza en el exterior de los edificios. Porque la belleza no segregada, la que se le entrega a todo el mundo, la que puede ser captada además, por todo el mundo es uno de los principales instrumentos para la dignificación humana. ¡Qué bonito! Si se convirtiese en realidad. Meses más tarde, cuando vuelven las cámaras, las reciben así. Después de haber ingresado en la llamada cuadra maldita, botellas y piedras nos llovieron de todas partes. La belleza brilla por su ausencia. La intención de este vídeo no es criticar el buen hacer o los buenos propósitos de político o funcionario ninguno. El propósito es invitarles a ustedes a reflexionar sobre esto. Si queremos solucionar los problemas, hay que aceptar la realidad como es y trabajar duro por cambiarla. En lugar de usarla para nuestros propios intereses como si fuese una atracción de feria que exhibimos de pueblo en pueblo. Y en esta labor incluyo a todos. Incluyo a políticos, incluyo a los habitantes del Bronx, con los que vuelvo ahora, os incluyo a vosotros que me habéis pedido que os entretenga con este vídeo, y me incluyo a mí mismo, un creador de productos audiovisuales aficionado, que escoge títulos grandilocuentes en la búsqueda de la viralidad para que su producto se vea. En este culebrón de la realidad participamos todos. Hasta los habitantes de las calles 9 y 10 y las carreras 15 y 15A en el sector Los Mártires de Bogotá son cómplices voluntarios o involuntarios de esta farsa. El Bronx, la calle maldita, la cuadra maldita, la puerta del infierno. Leo y escucho que estos son nombres surgidos desde dentro. ¿No estarán anunciando a bombo y platillo lo mismo que el presidente y el alcalde? ¿Cómo quieren ser vistos? Quienes controlen esto están buscando su viralidad con esos nombres, su publicidad, su promoción. ¿Venderían el 90% de la droga de Bogotá si no se presentasen como se presentan? ¿Sería este el mayor punto de tráfico de armas del país? El escaparate de esta tienda del crimen, que es el Bronx colombiano, está bien estudiado. Y el mensaje es claro. Esto no es una calle, no es una zona teatonal. Aquí no se viene a pasear, a curiosear, a tomar fotos. Esto es un almacén. Aquí entras como cliente. ¿A comprar droga, armas, sexo, cosas robadas o a venderlas? Estamos aquí porque ahí está el chapinero, el centro de la ciudad, por donde transitan 4 millones de personas a diario. Y quien quiera drogas o sexo o lo que sea, pues lo quiere aquí. No tener que montarse en un autobús para ir a comprar hasta la periferia. Y nosotros, que somos delincuentes, pues igual. No vamos a estar madrugando cada mañana y pasar horas en el transporte público para venir a robar móviles al centro. Todos participamos en el culebrón. Pero eso no quiere decir que este Bronx no sea un problema real. Ahora toca verlo y debatir qué puede hacerse para solucionarlo. Intento hacerme una idea de cómo es el Bronx hoy. Leo que a las actividades delictivas por las que ya es conocido se une ahora la de trata de personas. Jóvenes están siendo atraídas al Bronx para ser drogadas y explotadas sexualmente. También leo que hace apenas un mes detienen a 14 policías involucrados en el tráfico de drogas en el centro. El Bronx es el epicentro de todas estas actividades criminales. Dejémonos de culebrones y enfrentemos la realidad. ¿Cómo solucionamos el problema? La primera solución que vendrá a la mente de muchos, arrasar el barrio. Si son cuatro casas, se meten las excavadoras y en dos días esto está plano. Se construye un parque y el Bronx es historia. ¿Se solucionaría el problema? Pues no lo sé. Pero quien seguro tiene una buena respuesta a esta propuesta sería la persona que tiene el poder para tomar una decisión así. El presente alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Ella estuvo en esta coyuntura y precisamente tomó esta decisión como resultado de la cual se creó el Bronx. La paradoja es tal que merece ser considerada en este vídeo para entender el pasado del Bronx y reflexionar sobre si hacerlo desaparecer es la respuesta adecuada. Bogotá, la metrópoli que como ninguna otra ciudad colombiana, ofrece uno de los más impresionantes contrastes con sus sitios que guardan intacto el paisaje decorativo. El barrio de Santa Inés, en el centro de Bogotá, tuvo, como el municipio de Petares, en Caracas, que tratamos recientemente, su época de esplendor y apogeo. Aquí hubo un tiempo donde se construían viviendas señoriales con hasta 15 habitaciones. Hay gente supersticiosa que dice que la decadencia del barrio comenzó en los años 40 con la destrucción de la iglesia de Santa Inés, para dar paso a la carrera décima. Poco después estalló el Bogotazo y la revuelta popular que impactó el centro de la capital hizo que las familias más adineradas abandonasen el barrio. En los años 60 se permite la venta ambulante, se inicia el tráfico de drogas. Cuanta más gente desplazada se adentra en el barrio, más gente pudiente lo abandona. Cuando el basuco, la base sucia de coca, hace su aparición con sus devastadores efectos, el barrio ya es el principal centro de drogas de la capital. El cartucho, o la calle del cartucho, que toma su nombre de la bella flor que engalanaba los jardines del barrio en sus mejores tiempos, pasa a ser el área más peligrosa y deteriorada de todo el barrio. Los cartuchos hacen referencia, más tarde, a los pedazos de cartón en los que se enrollaba el hilo y en cuyo interior se escondían las drogas para distribuirlas en porciones personales. Ahora, y por extensión, el nombre de cartuchos ya no sólo se refiere al cartón, sino a cualquier zona donde el narcotráfico y las condiciones sociales y urbanas sean similares a las del barrio de Santa Inés de finales del siglo pasado. Y en estas aparece el actual alcalde Enrique Peñalosa, demole el barrio y construye en su lugar el Parque Tercer Milenio. ¿Muerto el perro? Se acabó la rabia. Pues no exactamente. La gente y la criminalidad se movieron simplemente dos cuadras más lejos. ¿Cómo se llama ese lugar? Así es. Ese lugar es ahora el Bronx. Demoler el Bronx es una solución. ¿Pero es una buena solución? ¿Empujar a estas gentes y sus actividades criminales es una solución a largo plazo? ¿Empujarlas hacia otro lugar tal vez no sirviese más que para destrozar otro barrio y poner en riesgo a los residentes que puedan ahora vivir en él apaciblemente? ¿Aplastar un Bronx tal vez no sea una buena solución si sólo sirve para crear otro? ¿Qué piensas tú que puede hacerse para solucionar este problema? ¿Qué harías tú? Comenta, por favor. Y debate y cuestiona las ideas de otros. Con respeto. Yo voy a mojarme y a unas sabiendas de que este vídeo ya se alarga demasiado te voy a decir lo que haría yo. Dije que lo primero para solucionar el problema es aceptar la realidad como es. ¿Cuál es el problema? Sexo, drogas y delincuencia. Más o menos. Con la delincuencia, mano dura. Atentar contra la vida o la propiedad de otra persona no puede estar tolerado. Pero cuidado, también hay que saber separar aquí a los auténticos criminales de los delincuentes ocasionales que puedan ser las primeras víctimas de toda esta criminalidad. Los auténticos criminales son quienes se esconden detrás de la miseria de esta gente y la usan para abusar de ellos. La responsabilidad en el delito de quien lo organiza y facilita, tal vez no sea la misma, de quien lo ejecuta para poder pagarse su siguiente dosis de droga. Por eso es importante definir y limitar el delito. Sexo y drogas no son necesariamente delincuencia. Sexo y drogas no son necesariamente delito. Sexo, drogas y rock and roll. Era lo que decíamos en mi tiempo. Y buena parte de la sociedad lo aceptaba sin escandalizarse. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que siempre va a haber gente que pague por sexo y gente que cobre por proveerlo. Y ni unos ni otros son necesariamente malhechores. La realidad es que siempre habrá gente que experimente con drogas. Y ni son necesariamente malhechores, ni es justo que esta gente haya de adentrarse en sitios como el Bronx para conseguirlas. Hay que reconocer y aceptar el diablillo que nosotros humanos llevamos dentro y satisfacer sus antojos de una manera que no sea traumática, que sea natural, que esté regulada. Controlada por el Estado, precisamente para que tras esas actividades no se oculten los criminales ni queden atrapadas víctimas inocentes. Las imágenes que llevan ustedes viendo desde hace un rato son del Bronx holandés, Holanda. Ese país que aparece en cualquier lista sobre los mejores lugares del mundo para vivir. Cuya calidad de vida es tal que, por decir sólo un dato, tiene el nivel más alto del mundo de igualdad salarial entre su población. Prostíbulos, fumaderos... Estos son negocios legales, bien regulados, que pagan sus impuestos y contribuyen a la economía del país. Estas prostitutas han de ser mayores de edad y no pueden ofrecerse en las calles. Las drogas, pues no son todas iguales. Por supuesto, por eso mismo, legalizar algunas podría servir para combatir otras. ¿O las legalizamos todas? Mira lo que ha ocurrido desde que el presidente Nixon inició su guerra contra las drogas en Estados Unidos. Más de dos millones de personas en prisión, la mitad por ofensas de drogas. Y prácticamente todo el resto de América involucrada en esta guerra. La ilegalización de la droga y el negocio del tráfico ilegal puede ser lo que ahora mismo esté matando a más gente en el mundo y afectando a más naciones. No sé, y tampoco quiero apartarme mucho del tema, pero sí quiero acabar diciendo que tal vez sea hora de acabar con la ilegalidad que fomenta y sustenta a tanto criminal y combatir este tema con educación. Comenzar a hablar de lo que es cada droga y los efectos de ella en los colegios de secundaria. Yo nunca oí una palabra de drogas cuando me educaron. Mejor oír sobre ellas en el aula que en la calle. Mejor conocer los peligros antes que convertirse en víctima después. A mí me parece que eso sería actuar de verdad. Buscar soluciones al problema a largo plazo. Sin iniciativas así, a mí esto del Bronx, los cartuchos, las ollas, los barrios chinos, los distritos rojos, todos esos barrios deteriorados donde se concentra el sexo, la droga y la delincuencia y que se encuentran en el centro de cualquier gran urbe, me parecen lugares de conveniencia para muchos que salen a relucir de cuando en cuando cuando queremos crear el culebrón que nos conviene para satisfacer nuestros propósitos. ¿Tú qué piensas? Comenta. Comenta.